Y la verdad que sí estamos pugnando porque, pues yo digo que para empezar estas son propiedades federales, ¿verdad? En un tiempo el, no sé si fue el presidente municipal, pero autoridades aquí de Culiacán quitaron muchas lápidas que había de personas que habían fallecido y ya de que la familia pone, quitaron muchas, entonces digo que si se va a quitar también eso, pues yo creo que esto con mayor razón. Gracias.